El proyecto Centro Comercial del Cielo Abierto es un proyecto de colaboración público-privada, como vos decías, y esto significa que estamos trabajando en conjunto con la Municipalidad de Belvil y llevándolo adelante con el equipo de la Municipalidad. Estamos trabajando con los arquitectos, Germán Spilman, Soledad Colagrosi, el equipo de ellos y también directivos de CERVEL, que estamos trabajando fuerte en esto. Mariana, a esta altura del desarrollo de este proyecto, ¿a cuánto se va a extender este Centro Comercial del Cielo Abierto? ¿Qué cantidad de arterias va a incluir? Bueno, como siempre decimos, el Centro Comercial del Cielo Abierto trabaja tres puntos importantes o pilares, como nos gusta llamarlos. Uno de ellos son las campañas promocionales. De hecho, esta semana vamos a estar lanzando la campaña Compre en Belvil. Otro es la cultura. Tratamos de potenciar o de poner en valor algunos recursos o circuitos históricos, culturales. Creemos que los ciudadanos de Belvil tenemos que conocer eso y, de hecho, haciendo relevamiento para este proyecto, nos hemos dado cuenta de que hay un circuito histórico muy importante que queremos involucrar. Y el tercer pilar tiene que ver con la intervención a nivel urbano. Y, bueno, justamente tuvimos una reunión muy importante en este sentido. Nos visitó el arquitecto Polo Prieto. Él es asesor de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y, a su vez, tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el desarrollo de centros comerciales de Cielo Abierto. Que me gustaría recalcar que este proyecto no es en beneficio del sector comercial en un 100%, sino que beneficia a muchos de los sectores de nuestra sociedad. Porque toma un área muy importante, no son tres o cuatro cuadras, sino que estamos hablando de más de 30 cuadras. Entonces, es un proyecto realmente integrador y queremos que todos sean parte de esto. Gracias.